Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Les tengo una sorpresa. Yo soy Tiffany, soy consultora de Princess House y Princess House ha sacado un nuevo producto. Ya me llegó y estoy esperando para abrirlo con ustedes. Si no lo han hecho, dame un like a este video y suscriba a mi canal. Activa la campanita para que puedan ver más de mis videos en el futuro. Y estén pendientes porque les voy a enseñar cómo se utiliza esto. ¿Pero qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es un extractor de jugos. ¡Yay! Yo sé que a lo mejor están acostumbrados a tener jugos naturales y no puedo esperar yo hasta hacer mis propios jugos. Ok, entonces sin más demora vamos a abrir esta caja. Ya cuando salió estaba tan emocionada, no pude esperar. Se mira como el tamaño perfecto, pero todavía no la he visto en persona. Entonces ustedes y yo pues juntas. Juntas vamos a hacerlo. Ok, mira. Ya lo abrí. Así se mira. Mira. Tiene el manual. Es muy importante con los electrodomésticos que siempre leamos el manual porque queremos maximizar nuestro uso. ¿Verdad? A veces queremos sobrepasar las instrucciones, pero ayuda mucho. ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Miren! ¡Oh, wow! Esta es una hermosura. A ver si no se cae. ¡Oh, wow! ¡Uy! ¡Sí se cae! Es que les quiero enseñar todo, 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 todo. Mira cómo viene. ¡Oh! Tiene algún cepillito. Un cepillito. Bueno, aquí les voy a enseñar cómo es. ¡Wow! Me gusta, me encanta el tamaño porque... Mira, aquí están unos vasitos. Hay un vaso. ¡Oh! Y tiene como... gomita abajo para que no se desbale. Mira, otro con medidas. Me voy a acercar para enseñarles. Mira cómo es. Ahí está el botón. Como les digo, ya después, esto es solo abrir la caja. Pero cuando ya sé cómo usarlo, voy a poner otro video haciendo un jugo para que vean cómo funciona. Y dando unos tips, porque yo he hecho antes también. Entonces, sé más o menos cómo funcionan, pero esto es diferente. ¡Wow! Todo bastante. Mira, así está. Este tiene el TH. Si lo alcanzan a ver. Entonces, como miran, aquí ya lo armé. Mira, tiene varias partes, pero voy a hacer otro video para enseñarles cómo funciona. ¿Ok? Pero tiene dos vasitos y lo que me gusta es... Tienen pH en los vasos. Mira, tiene pH. Es que la luz no me deja, pero... Y tienen como unas gomitas aquí abajo de silicón para que no se desbale. A veces, a veces, cuando uno está haciendo jugo, a veces se derrame un poquito o algo puede ser. Y después, ¿qué pasa con los vasos? Van así. Entonces, lo que me gustan de las gomitas. Pero hay un vaso donde va el jugo. Un vaso donde va la fibra. Y ya estén pendientes a mis otros videos. No puedo esperar hasta usarlo. Espero que hayan gustado este video. Dame un like y no olviden compartir con otros. ¿Ok? Este mes, este de abril, está en especial. Entonces, voy a poner mi número de teléfono y me pueden hablar para apartar su extractor. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!